El presidente de la Unión Femenina de Fútbol, Víctor Hugo Alfaro, está confiado de que todos los cambios que están viviendo en la Liga Femenina sean sostenibles en el tiempo. El torneo de apertura de la Liga Femenina 2020 inicia con nuevo impulso. Sin duda, el interés que ha levantado esta Liga en los últimos meses ha sido positivo y en procura de mejorar el futuro del balompié femenil. El regreso de Chirley Cruz, más transmisiones televisivas de los partidos y una final nacional con 17.000 personas llenando el Morera Soto fueron determinantes para marcar una hoja de ruta el año anterior. Sin embargo, el envión que provoca el movido mercado de fichajes, la profesionalización de contratos y hasta la cotización de las jugadoras ante la caja son factores que prometen un futuro mejor para este deporte. Por ahora, todo marcha bien, pero solamente el tiempo dirá si estos proyectos e iniciativas pueden ser sostenibles a largo plazo. Situación que no preocupa al presidente de la Unión Femenina de Fútbol, Unifut, Víctor Hugo Alfaro. Sí, sí, claro. Yo por lo menos estoy muy consciente y le he hablado con los dirigentes que no es dispararse a inflar el fútbol de una forma en la cual no puedo ser sostenible. Me parece que lo que nosotros hemos logrado con la Liga Femenina es lograr un proyecto totalmente sostenible durante muchísimos años, en el cual la Liga Femenina aporta prácticamente casi todas las herramientas para poderse desarrollar el torneo. Por ejemplo, balones, uniformes, dineros para meriendas, para pagar canchas, para pagar iluminaciones, para pagar un doctor. La Liga Femenina en realidad ha puesto una gran cantidad de dinero que nosotros en algunos momentos nos sentamos con los equipos y consideramos que era un proyecto totalmente sostenible y me parece que lo hemos llevado a cabo de esa forma. De momento, la Primera División Femenina cuenta con un total de ocho equipos, Pocosí, Arajuelense, Herediano, Zapriza, Suba Sports, Sporting FC, Dimas Escazú y Coronado. Y de esta manera se mantendrá en el mediano plazo. Me parece que en este momento lo hemos comentado, sin embargo, consideramos que ocho equipos son suficientes porque hay algunas jugadoras jugando fuera de nuestro país, pero eso lo va a ir dando el tiempo. Me parece que van a haber también muchas jugadoras, todo lo que hace el proyecto de selecciones regionales, el proyecto de desarrollo y los programas que hemos tenido con el PAN y con el Ministerio de Educación van a generar muchísimas jugadoras. Me parece que en el momento indicado nosotros deberíamos de tomar una decisión y quedarnos con ocho o tratar de pretender que el campeonato llegue a diez equipos. El torneo arrancaría este viernes con dos partidos entre Moradas y Coronadeñas y entre Florences y Hechiceras.